Bueno, le robaron a mi hija hace dos o tres días. Ella está mal, está traumada por el robo y tiene que devolverlo. Tenía unos libros en la mochila, le robaron dinero, le sacaron celular y ella tiene que devolver los libros ahora, pero que no sé a quién pedirle al intendente de acá que ponga más iluminación, que sea más seguro, porque no puede ser que le roben así, ¿no? ¿Esto sucedió en horas de la noche? Tipo nueve, nueve y media fue cuando le robaron. ¿Cómo sucedió? ¿Le interceptaron una motocicleta con dos personas? Le estaba esperando una moto acá nomás y uno se bajó, como siempre, como roban en Buenos Aires. Uno se bajó y le hizo así, mire, si no me das las cosas... ¿Me la amenazó con un arma? Te doy con un arma blanca, con un cuchillo. Entonces ella de los nervios, sí, 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 ahora le doy, dame el teléfono, dame el teléfono. Y ella no alcanzó a sacar el teléfono, a darle y le quitó la mochila y le llevó todo. Ella sola estaba transitando por el sector, no había ningún vecino alrededor. Claro, no había nadie, dice, no. Ah, y después, esta señora de acá a media cuadra, ella le salvó, salió el marido, novio, no sé qué. Salió, dice, con la moto, porque también tenía moto este vecino, y le corrió al chorro, le metió una patada, porque él tenía moto también, y dice que le tiró al piso. Y después se escaparon para allá, dice, no sé cómo se llaman los pasajes que entran para el lado del río, se metieron. Después fue a la, ¿cómo se llama?, a la brigada, todo. Fue con la brigada y quedaron en... porque allá hay una cámara. Sí. Quedó de venir a verificar si se podía ver algo, no sé, pero no se sabe nada. Vecina, ¿cómo se encuentra de salud, obviamente, por la situación de su hija? Y está un poco bajoneada, porque encima que ella está sola con el nene. Ella daba gracia que no, ella venía sola, no venía con su nene, que tiene siete años, ocho. Y iba a ser peor, decía ella, porque iba a quedar traumado el chico también, no sé qué. ¿Se tiene miedo ahora? ¿A usted le ha sucedido esto con su hija? ¿Qué le comenta a su hija? No, miedo no, tenemos un poco más de precaución, miedo no. Es más, digo yo, no sé, me gustaría saber quién es. A mí, a mi hija, la primera vez, pero los vecinos, siempre, no hay seguridad, incluso se fueron estos que vivían acá, le robaron, se fueron. Cuando uno menos se los espera, roban, así que, no, yo pido un poco más de... ¿Se nota la presencia policial en la zona? Seguridad no existe, pero policía no existe acá, no. ¿Cómo está en la calle con la iluminación? Re mal, porque no se ve, no, en una esquina hay un foco que no alumbra nada, es la luz esa amarilla y hay lugares que ni siquiera luz tiene.